Raúl Cabral, una sesión importante con el tema de lo que es ludopatía. Coméntenos acerca de esta ley. Muy buenos días a todos, a todas. Ayer tuvimos una jornada muy linda donde pudimos sancionar la ley que regula el juego en línea y sobre todo un hincapié fundamental en la prevención de lo que es la ludopatía en los menores. Esto ha sido un trabajo que se hizo en la comisión, que se viene trabajando con distintos estudios, con la participación de todos los actores, pero bueno, trata de reflejar que hay una serie de elementos que se vienen dando, que es una publicidad muy agresiva, invitando a jugar con esta promesa de ganar dinero fácil, el acceso a la tecnología, internet más un celular, y el acceso al dinero digital, ¿no? Tener billeteras digitales. Todo eso en un marco de una crisis económica y sin regulación hace una penetración muy fuerte. Ya estamos acostumbrados a los problemas de ludopatía, los problemas de las crisis económicas que afectaban la salud mental, pero eso se daba en el orden de las personas en un promedio entre 30 y 50 años. Estamos hablando ahora de un problema que aborda a los menores entre 13 y 21 años también. Bien, entonces es un tema de mucha importancia. La ley incorpora sobre todo conceptos vinculados a la prevención, la coordinación de una serie de tareas que se van a llevar adelante a través de educación, de salud, de la Secretaría de Juventudes, Defensa al Consumidor, Ajalar, también la participación del Obispado y todos los actores públicos y privados atendiendo ese tema. Sobre todo hablando a cuatro audiencias, comunidad en general, a los padres, a los docentes y a los menores. También la ley incorpora algunas indicaciones sobre la publicidad. Que las publicidades no deben invitar a que esto sea una posibilidad de resolver problemas financieros, económicos, profesionales y mucho menos esta promesa de ganar dinero fácil. También se refiere a cómo van a trabajar los dispositivos de salud en caso que ya nos encontremos menores con enfermedad. Y un punto muy importante es cómo vamos a pedirle requisitos a aquellas plataformas que ofrecen los servicios y sobre todo la ley es muy fuerte en cuestión vinculada a todo lo que es el juego clandestino. Alertando e identificando situaciones que obviamente están penadas por la ley. Es un flagelo mundial, esto se está observando en todos lados. Nos decía una representante de Rosario que cierran a veces 400 sitios y al otro día aparecen otros 400 nuevos. ¿Cómo se piensa perseguir este flagelo para evitar que propague y que siga haciendo daño? Sí, nosotros lo entendimos como una barrera de acceso. Antes en los casinos presenciales había limitaciones, ser mayor de edad, tenías que ir en ciertos horarios, salir del trabajo, salir del estudio. Había muchas formas de prohibir el ingreso, ¿no? Esa barrera se cae en el piso cuando el casino lo tenés en la palma de tu mano en el celular. Mientras estás comiendo, mientras estás en la escuela, mientras estás en el baño, en la habitación. Y sobre todo con un dispositivo que lo manejan mejor los menores que los mayores. Entonces es un problema muy grave que puede generar consecuencias en la salud mental de los chicos, generando ansiedad, depresión y hasta el suicidio cuando se da en una situación de ahogo, cuando hay un daño económico a la familia. Esto destruye los vínculos de amigos, familiares. Esto trae muchas dificultades. Los que tienen algún ludópata cerca, saben lo que se vive, las dificultades que esto tiene. Y la preocupación mayor hoy es que esto puede estar sucediendo entre los menores de 12 a 17 años. ¿Un aporte de esta ley a acabar con el sufragero o a lucharlo? ¿Piensan avanzar con otros problemas o con el mismo problema de otras? ¿Qué va hacia el futuro? Sí, el trabajo nos ha abierto muchas puertas más que están vinculados a las tecnoadicciones. Un mundo nuevo, una nueva manera de trabajar, de vivir, que nos puso el celular ante todo. Y que tiene también, como tiene muchas virtudes que nos hacen más productivos, que nos resuelven distintas situaciones, también tienen sus contraindicaciones, que es lo que vamos a tratar de empoderar al ser humano para que pueda manejar y lo use a su favor y no en contra.